Saludo al Diplomado de Educación, Memoria y Derechos Humanos que imparte la Facultad de Filosofía y Humanidades junto con el Museo de la Memoria y Derechos Humanos desde 2012. Y animo a continuar el esfuerzo porque estos conceptos que aparecen en el título del Diplomado Educación, Memoria y Derechos Humanos sigan unidos de forma inextendible porque la pedagogía, el aprendizaje, la educación son la base para que futuras generaciones que nos sigan, sigan con los esfuerzos que sin lugar a dudas comporta este Diplomado. Soy Baltasar Garzón, juez español, abogado y jurista y es un honor poder dirigirme a todas y a todos los componentes de este Diplomado. ¡Suscríbete al canal!